Alex Cáceres, buenas noches, César Mejía. Estamos ubicados justamente en la vía navideña del anillo periférico. Y son muchas las familias que han venido hasta acá este 25 de diciembre. Hemos conversado con muchos de ellos que vienen de Talanga, que vienen de varios sectores. Y aquí hay una familia con la que vamos a conversar. Joven, ¿desde dónde vienes? De aquí cerca. ¿De qué colonia? Aquí en La Cañada. Desde La Cañada y se ha venido con toda su familia a pasar un ambiente bonito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, agradable. Así como lo comenta, aquí hay más personas con las que vamos a seguir conversando. Porque, como les mencioné, vienen de diferentes partes del país. Hola, ¿cuál es su nombre? ¿De quién hablan ustedes? De HCH Televisión Digital en este momento. Ustedes vienen pues en familia a compartir. ¿Cómo ven el ambiente? Muy bien, muy alegre. ¿Con quiénes se han venido? Con mis primos y mi papá. Bueno, su papá es bonito. ¿Quieren ponerle un mensaje a alguien? No. Bueno, un saludito pues a toda la gente que está viendo en este momento HCH Televisión Digital. Pero seguimos conversando con la gente y mostrándoles el ambiente. que algo que es a destacar es que los juegos aquí son gratis y es lo que más le llama a la gente la atención. Y como ven ustedes al fondo, pues está completamente lleno este 25 de diciembre de todas las personas que se acercan hasta este sector joven. ¿Cuál es su nombre? Leonardo. Leonardo, coménteme, ¿desde qué sector viene? La Reñel. ¿Y cómo ven el ambiente hasta el momento? ¿Qué es lo que más ha disfrutado de la vida navideña? No, pues se mira bien, bonito. Hay seguridad, los juegos son gratis, la comida, ¿qué es lo que más ha disfrutado? Sí, no, hace poco vengo llegando. Muy bueno, que la pasen bien, ¿con quién se vino? Gracias, con la familia. Con la familia, bueno, bueno, que la pasen muy bien. Aquí hay más personas, más familias con las que vamos a seguir conversando y mostrándoles a la vez el ambiente que se vive aquí luego de este 24 de diciembre, ya 25 Nochebuena. Así que regresamos con ustedes en cámara de mi compañero José Oseguera, les informo de Irmana Velázquez. Gracias, Irmana.